Empezaron a venir los días de calor y los días seguidos de calor y empieza a haber una remontada en los consumos residenciales y en el centro. A nivel general la usina no está teniendo un mayor consumo que el año pasado, básicamente vinculado a que hay empresas del sector metal mecánico que son fuertes consumos que hoy no están pasando por un buen momento y hay menor demanda de ese tipo. Entonces, la demanda general de la ciudad no está tan alta como otros años, si bien tenemos 1.500 medidores más que el año pasado, el crecimiento vegetativo de la ciudad es más o menos eso por año, la demanda total no subió todavía. ¿Se puede cuantificar, se puede hablar de un porcentaje de baja en el consumo general? Mira, lo que estamos registrando nosotros anda en el orden del 10% todavía que estamos por debajo de los consumos del año pasado. Los días de calor están empezando ahora, así que suponemos que va a haber un repunte de esta situación. ¿Y esta baja la atribuyen específicamente a las metalmecánicas? Sí, bueno, hay una importante disminución de la demanda industrial y también debe haber algún efecto de las tarifas. Las tarifas empezaron a tomar otro sendero económico y tienen otros valores y supongo que hay algún uso más racional ahora de la energía que en otro momento que era mucho más barato. ¿Y esto se nota también en el aumento en las tarifas? ¿Se nota en los consumos domiciliarios, comerciales? ¿Ha impactado de alguna manera esto? Bueno, en realidad la tarifa está subiendo. El tema de la energía eléctrica, el problema que la gente tiene o el cliente nuestro tiene es que la factura le llega con los consumos ya efectuados, entonces a veces se sorprende de los valores. Pero bueno, la realidad es que la energía subió y estamos notando nosotros consultas de ver cómo hacer para ahorrar, para gastar menos, para cómo ser más eficiente en el uso, sobre todo estos días ahora, de los equipos de aire acondicionado, los negocios. Nosotros nos pasaron veranos donde pasamos por negocios con las puertas abiertas y el aire acondicionado encendido. Eso este verano o estos días no lo estamos viendo. Es decir, que hay algún uso un poco más racional de la situación. ¿Y dificultades en los pagos? Dificultades en los pagos también. La gente le están llegando facturas, como te decía, en forma quizá desprevenidamente o suponiendo que no le iban a subir tanto y vienen a hacer consulta. Y bueno, sí, nosotros estamos atendiendo muchas consultas. En principio dudan si está bien hecha la factura, si hubo algún error. Y bueno, así que estamos explicando los nuevos valores. ¿Se llega a cortes o no? Hay cortes de energía por falta de pago. Estamos empezando a hacer alguna campaña por el tema fraude. En esta situación, cuando la tarifa aumenta, hay dificultades en los pagos y gente que intenta evitar estos pagos. Así que bueno, estamos con una campaña también de fraude para trabajar con esto. Sobre todo porque en general el que hace fraude lo hace en forma muy precaria y además del robo de energía eléctrica hay un grave problema de seguridad. Nos pasa de ver chicos caminando descalzos con los cables en los pisos y entonces tenemos que atacar básicamente por el problema de seguridad y obviamente el problema económico. Con este cuadro, a ver, uno supone que no se van a atravesar dificultades, que no se prevén cortes. No, nosotros estamos preparados como para pasar el verano sin cortes, más allá de alguna emergencia, alguna cosa eventual. Y de hecho, bueno, sí existen cortes que son los cortes programados, que son las inversiones que estamos haciendo y que le están llegando los avisos a la gente y que también la gente le pedimos un poco de comprensión. A nadie le gusta que le corte la luz. Pero bueno, muchas veces son para hacer obras que evitan cortes más prolongados. Guillermo, a ver, muy prontito nomás va a haber una nueva etapa de aumentos. ¿Esto puede llegar a afectar en algo a la empresa? ¿Qué evaluación hacen de cómo están y cómo van a quedar con los aumentos? Bueno, si bien es una cuestión muy técnica, hay un sendero de aumentos que fueron anunciados, hubo una reciente en diciembre, ahora hace unos días hubo una audiencia pública donde la parte que define las tarifas, que es la provincia en este caso, hizo algún preanálisis de cuánto van a subir y cómo se van a aplicar. Hay un sendero de aumento tarifario. En el caso nuestro, si bien es técnico, no todo el aumento es una cuestión de más rentabilidad de la empresa, sino que son para compensar la generación y otros precios de transporte, energía. Pero bueno, sí, para la gente en definitiva le aumenta el valor. Y bueno, entendemos que va a obligar de alguna manera a ser más racional en el uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!